Arrolla, no se para de la raya, mamá, sin nada A la abuela, que vivo, no se la voy a conseguir Arrolla, no se olvide, yo no sé lo que está basado Van a seguir con el arco Si, 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 si Para ti, para ti, para ti, papá, conmigo Si, 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 si Si, 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 si Aquí la trabajo, yo vengo buscando un competir Arrolla con los violines de Benavides Ahora, pues la huella que vengo bailando Sí, 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 sí Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Arrolla con los violines de Benavides